Más espalda por lado, y de acuerdo, miramos, ahora, uno, dos, tres, vuelta arriba, cuatro, tres, uno, cuatro, tres, vuelta, abajo, su delicadeza, ahora, puja, la vete, la vete, ya vale, abi, vaya, tiene, WA, highly, va, y saludo. 3, 4, 3, 2, arriba 4, 3, 2, arriba Acáme 1, 2, 3, 2, 3 3, 2, 3 ¿Qué tienes? 1, 2, 3 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 0 Rainbow Y la pierna, abrazo Asi ¡Un juego, así no, así! ¡Ok! ¡Ah! ¡Vin! 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 ¡Vin, tres! ¡Vin! Aja, ¡Sienta más! ¡Hit, oh! ¡Volvete, volvete! ¡Suey! ¡Sí, los hombres dos hicimos las manos rectas! ¡Eso es! ¡La rodilla hasta arriba! ¡Suey, vuelvo! ¡Suey! 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 ¡Aja! ¡Dos! ¡Aja! ¡Aja! ¡Venover! ¡Sí, tienen! ¡Muy arriba! ¡Y osa! ¡Muy algo! ¡Muy algo! ¡Muy algo! ¡Muy algo! ¡Venover! ¡Yo ahorro tres! ¡Venelo! ¡Muy! ¡Adebe! ¡Agela! ¡Agentra! ¡Adebe! ¡Л Reg planeta! Sube Abajo Sube Levanten a la derecha Mano arriba Estira Así me voy Ok, una yuda